Sí, lo siento, por no poder ser a veces quien quieres que sea, por no llenar tus expectativas, por no ser la persona normal que quieres que yo sea, por hablar a veces de temas raros, porque no entiendas mis videos, por ser una persona rara, por según tú no estar a la altura de mucha gente, por ilusionarme a veces de cosas y que ni siquiera ocurran, por huir a veces de mis problemas, por tener miedo de muchas cosas, por confundirlo sobre mi sexo, porque a pesar de todo a veces no puedo dar el 100, porque también me entristecen muchas cosas, porque también se me dificultan muchas más, por no esforzarme lo suficiente, por no ser como lo exiges, por subir lo que yo quiera a este canal, por siempre tratar de darle felicidad a la gente, por según tú ser inmadura, por según tú ser infantil, por según tú apestar, por dar tanta pena ajena, por no responder a las indirectas ni provocaciones, por haber pensado alguna vez en dejarlo todo, por a veces perderme, lo siento por solo concentrarme en quienes me apoyan, porque no te guste mi contenido, porque piensas que lo que digo es la realidad cuando solo bromeo con referencias de anime, es decir dibujos, porque piensas que el anime es mi realidad cuando solamente he sido parte de mi vida y me ha ayudado en muchísimas cosas, por no mirarme solo por ser otaku y pensar que no merezco vivir, porque te den ganas de patearme, lo siento por ser como soy, pero te tengo una noticia, así soy yo, y no porque alguien me lo diga voy a cambiar, no sé si soy mala o buena influencia, no sé si sea bueno o malo lo que hago, en realidad no lo sé, pero lo que sí sé es que pretendo darte lo que soy, ¿quién soy? una persona rara y feliz, que quiere ayudarte a ti a superar tus problemas, a ser feliz sin hacerle daño a nadie, solo quiero que veas que puedes hacer lo que amas, que no te tienes que detener a pesar de las críticas, de los problemas, la vida es así, la realidad es dura, pero si a pesar de eso sales con una sonrisa a enfrentar el mundo y con la determinación que se necesita, te aseguro puedes lograr todo lo que te propongas, no te rindas, esto apenas ha comenzado.